Aleluya Que contento estoy Espíritu Santo En mi corazón Ven mi Señor Toma el control El cielo va En mi corazón Que contento estoy Pastores Cantantes En mi corazón Solís Escucha este alabar Al cielo va Ahí está la presencia de Dios Gloria, aleluya Que contento estoy Que contento estoy Al cielo va Esta es mi canción Esta es mi canción Gloria, aleluya Que contento estoy Que adoramos 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 Al cielo Y Cuando adoramos El cielo va Que adoramos El cielo va que adoramos Ven mi corazón Al cielo voy, ella es mi canción Padre mío, ayúdame Señor A cada momento Jesús, a cada momento Señor Te amará Música